¡Despierta, solla, lucha y demuestra que todos sueños se ven! Queridos amigos, estamos en una nueva mesa de opinión. Ventaneando la Academia como siempre, como cada semana. Y tenemos un invitado de lujo al que le van a poder preguntar. Todos los intríngulis y trasbambalinas y las cosas que no vemos frente a cámara de estos conciertazos que hemos tenido en las últimas semanas, que es nada más y nada menos que el productor Andrés Tova. Muchas gracias. Bienvenido. ¡Trae su porra! ¡Trae su porra, Rosario! Nosotros no tenemos porra que hacemos en este programa, pero el señor sí. Son pocos, pero son bravos. Mira, ya. Y está mi compañera Hanna Munguía. Muchas gracias. Gracias a ti. Cubriendo semana a semana los conciertos, hablando con los papás. Con los papás. Viendo qué pasa, qué se mueve, todo. Viendo al señor trabajando de arriba a abajo. Librando los conciertos. Así que empecemos. Adelante. ¿Verdad? Estábamos comentando justamente cuál fue el reto cuando a ti te dicen, Andrés, necesitamos que un productor tome el toro por los cuernos, se haga cargo y haga el concierto. Pues fue un jueves, después del primer concierto, el jueves previo al segundo concierto de la Academia. Sí. Adrián Ortega platicó conmigo y bueno, para mí la verdad es que es un honor tener la oportunidad de producir la Academia. Un gran reto, por supuesto, porque al mismo tiempo, como saben, estamos haciendo el programa de Rocío Sánchez Suárez, el catarrocio, de lunes a sábado. Y el de Ninfa Salinas, somos grandes para DN40. Entonces, bueno, para mí, para mi equipo de producción era un reto grande. Claro. Pero era una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Así es. Entonces, cuando me lo propusieron, no lo dudé ni un segundo. Sumé a algunos colaboradores, a algunos productores y gente que trabaja aquí en Azteca, en Al Extremo, en un par de proyectos más, los sumamos al equipo y felices. La verdad, hacer la Academia es el proyecto icónico de TV Azteca, de 22 años, que lleva este proyecto, 14 emisiones, con esta. Y para nosotros es un orgullo poder decir que tuvimos o tenemos la oportunidad ahora de producir un proyecto tan increíble, que promueve el talento, que promueve la pasión por lo que haces, la disciplina, el compromiso, la tenacidad, la resiliencia, todo. Hacer un proyecto que de verdad tiene entretenimiento, pero que de verdad estamos formando a nivel personal y profesional, o eso buscamos y esperamos, darle estas herramientas a los chavos profesionales y personales para que salgan siendo unos grandes artistas y que brillen a nivel nacional e internacional y sean un orgullo para México. Andrés, pero eso es profesionalmente. Personalmente, tu mujer es un sol, ¿no? Porque además eres papá, también eres esposo. ¿Cómo lo...? Pues mira, ¿cómo lo equilibramos? Andrés, tú eres esposo de Maite Perrónico. Ustedes ya saben. Yo todavía me despierto a veces en la mañana y la veo a la y digo, neta me casé con Maite, Perrónico. No lo puedo creer. No puedo creer que me casé con Maite. Todo el mundo lo sabe menos él. Sí, te lo juro. Sí, pues cómo no. Bueno, yo Maite, la conozco desde que teníamos 20 años. Yo mientras trabajaba como asistente de producción o mensajero en los pasillos de otra televisora, ella iba a clases. Entonces nos topábamos en el camino. Y la realidad es que yo desde ahí dije, Dios mío, ojalá algún día. De aquí soy. Y guau, la vida ahora sí. Pero bueno, para responder tu pregunta, pues es increíble. La verdad, con Maite a mí me tocó apoyarla también en su gira en RBD. Estuve de 54 conciertos, fui a 52. Mira. Entonces grababa aquí de lunes a viernes, salía en la tarde, noche y regresaba el lunes en la mañana. Nos agarramos en el aeropuerto justo. Ahí estuvimos. ¿Tú fuiste alguna vez? Sí. De las miles ahí estuve. ¿Alguna vez alguien? ¿Alguna vez alguien? Ricardo, Roberto, Montse. Alguna vez, no sabes, iba al aeropuerto corriendo y de pronto veo que me alcanzan corriendo de reojo. Y yo me iba y vi la cámara desventaneando. Por ahí los debes haber visto tú. Seguro sí. Y la verdad es que digo, son amigos. Y me llevaba a la reposera hasta el final. No, no, yo de haber sido Montse. Porque iba corriendo a la sala, ya casi no llegaba. Pero bueno, cuando los vi, dije, fue bueno. Oye, pues todas estas ocupaciones dentro de Azteca, más ser papá, ¿no? También. Pues mira, es la bendición más grande. Además, Lía, digo, ¿qué voy a decir yo? Que soy un padre. Pues estamos enamoradísimos de ella. Tiene un año cuatro meses, ya camina, ya corre. Ahora canta. Ahora que tuvimos el show de Disney el día de ayer, estuvo viendo el concierto, se desveló. Pero canta, este. Precioso, como su mamá. Canta precioso. Igual y la vamos a apoyar en lo que ella quiera hacer, ¿no? Yo le veo ahí, la verdad, que tiene la vena de la mamá de artista, de cantante. Pero, pues, si quiere ser veterinaria, si quiere estudiar actuaría, lo que sea, la vamos a apoyar. Oye, ¿y crees que este periplo, este recorrido que hiciste con Maite y con los RBD, te preparó de alguna manera para tener los arrestos y plantarte súper bien ahora que te hiciste cargo de los conciertos de la cadena? Fíjate que sí. Sí, en su momento yo iba, obviamente, a apoyar a mi esposa como fan, ¿no? Como fan y esposo. Y daba algunas sugerencias, algunas recomendaciones con base en mi experiencia como productor. Pero la realidad es que te he tenido la oportunidad de vivir estos cincuenta y tantos conciertos con ellos, de habernos de alguna manera involucrado o apoyado en la producción en algunos conciertos. Pues, claro, que me dio a mí la experiencia y nunca sabes por qué. Pero la realidad es que ya luego te das cuenta de, ah, claro, yo me tocó vivir esta parte antes para yo poder después tener la oportunidad y el conocimiento de esto, esto que viví. Pues, definitivamente. Ayer, Jaime, lo decía. Mira, qué bien lo hacen en montar y desmontar un número tras otro. Totalmente, que aparte lo hacen en 30 segundos y estoy yéndome exagerada, ¿no? Sí, sí. Pero creo que ayer, perdón que te interrumpa, fue el concierto, o sea, con mejor escenografía que se vivió. O sea, cantaban la canción que les tocaba y se vivía el momento, se vivía la película cuando la veías, ¿no? Cuando se nos ocurrió hacer este concierto especial, conceptual, porque lo que queremos hacer es eso, que cada concierto sea una experiencia. Temático. Temático. Entonces, pues, la búsqueda era eso, que todos pudiéramos conectar de alguna manera con nuestro niño interior. Y el equipo de arte no es por nada, no es porque sea mi equipo de producción ahora, pero son unos talentos increíbles. Esto no se logra gracias a mí. Esto es un equipo de trabajo. El equipo es el que te hace, en realidad. Y hay un equipo de creativos, un equipo de producción, de operación, de staff, de proveedores, de equipo de TV Azteca increíble, que, pues, está trabajando duro porque, en serio, a todos nos hace sentir orgullosos poder pertenecer a una producción como la academia. Eso es increíble. Y que además delega, delega, pero está ahí al pendiente. A mí me ha tocado ver, o sea, no estás así como, ¿no? Pero sí, o sea, sí monitoreas, vaya, pero tienes a tu gente bien delegada. Y yo les he dicho, nosotros crecimos en el ambiente de producción que era muy duro. Antes era mucho más pesado. O sea, antes era, a ver, niños, si no te gusta, hay 20 atrás esperando tu puesto. Totalmente. Y ahora yo, con base en todo lo que viví, estoy buscando tener una comunicación con mi equipo más sana, respetuosa, exigente, porque quien se dedica a la producción, a la televisión sabemos que es 24-7, como el reality. Tal cual, nada más que usted no lo ve. Ese debería de ser el reality detrás de eso. Seguro que sería un gran reality, ¿no? Sería muy bien de rating también. Pero sí, definitivamente sí busco esta manera de tener un equipo en el que podamos trabajar con mucho respeto, con mucha pasión, con mucho amor a lo que hacemos. Y efectivamente es así, ¿no? Más bien a mí me toca llegar con él, con la persona de producción, a decirle, oye, ¿qué herramientas necesitas para hacer lo mejor posible tu trabajo? Claro. Ahora, cada vez que preparas un concierto, nos hablabas de que pretenden hacer los temáticos como el de ayer, pero ¿qué retomas de la semana? Supongo que estás también con toda esta, revistando toda la narrativa de la semana que ocurre con los alumnos, los conflictos, las ansiedades, la contención, y retomar y ponerlo en la pantalla, que es lo que hacen cada semana. Y eso ha sido una oportunidad increíble, porque la verdad es que el hecho de que Julio, por ejemplo, hablar abiertamente de su tema de ansiedad, yo hablé con él ahí en un blue room que tenemos ahí dentro de la casa, fui a platicar con él y lo platicé y le dije, oye, a ver, ¿quieres hablar de esto enfrente de todos? Porque no venimos aquí a exponer a nadie. Exacto. Pero tú, lo que tú estás viviendo, que sirva de ejemplo también para otros chicos que quieran tocar el tema, solamente si tú quieres y si no, no lo hablamos. Y me dijo, no, él, tanto él como Mar con el tema alimenticio que tiene. Pero eso habla del humano que eres. Es que tener la oportunidad de hacer un proyecto que impacte a tantas miles de personas, tenemos que hacer algo que entretenga, pero el reto está dejar un mensaje positivo, algo con valor, algo que a la gente le dé herramientas para hacer y estar mejor, o sea, de verdad. Entonces, aquí los chicos, hoy de hecho está entrando a la casa, Pam, ¿no? Entró, la semana pasada entró un psiquiatra a hablar de temas de salud mental para los chicos que están dentro de la casa y para los niños y jóvenes que nos ven. Y la producción también, ¿no? La producción por gente también. Gente como uno. Y ahora va a entrar una nutrióloga especializada en trastornos alimenticios para poder hablar del tema. Ahí yo voy, ahí yo voy. Qué increíble es. Todos tenemos temas con eso porque, digo, yo lo que he escuchado y lo que he sabido, temas de, hay un libro buenísimo de Ipac Chopra que dice de qué tienes hambre, ¿no? De reconocimiento, de qué es lo que te estás comiendo. Bueno, no solamente la gente que está en la televisión lo dices bien, hay gente en el público, ¿no? Que pueden estar pasando por estos trastornos y debe ser una gran lección contar con alguien que te lo hable en la televisión. Para nosotros es muy importante que los chicos sirvan de ejemplo, no únicamente de llegar y lograr y conseguir tu sueño, de apostarle por lo menos una vez en la vida. Y ellos muchas veces, porque muchos de ellos ya han audicionado en la Academia Kids, en otros programas. Y ahora en la Academia Mario, muchos de ellos, varios de ellos ya habían querido entrar. Y no, sino el ser ejemplo de poder hablar también. Todos somos humanos, estamos conectados. Y el poder ser vulnerable, hablar de lo que nos pasa y que este ejemplo mío sirva a muchos más jóvenes ahí enfrente. Pero además decía, Roserito, algo muy cierto. Que ha sido, sin temor a equivocarnos, la academia donde más talento ha habido, vocalmente hablando. Y es también un reto, supongo. Es un reto. Es un reto enorme también porque poder conducirlos junto. Aquí estuvo Héctor Martínez con ustedes sentados. Sí, hablamos justamente de todo esto que se vive detrás, ¿no? La ansiedad, cómo los contienes, que te llaman a la medianoche de está mal, fulano, sultano, mengano. Y como producción te tienes que hacer cargo. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues así, yo con mi esposa que me apoya incondicionalmente. Pero pues tengo el teléfono 24-7. Porque bueno, en este momento voy diciendo, cada semana te va doliendo más cada expulsado, cada vez que se va a alguien. Pero sí, lo tengo a un lado. Y le digo, pues sí, mi amor, es que ahora tengo 10 hijos, 9 hijos, 8 hijos. Porque pues tenemos que estar al pendiente de 100% ahí, revisando cómo se lleva. ¿Qué pasó con Brandon? Porque ayer estábamos todos sorprendidos. Supimos lo de la crisis de la muela. Pero nunca esperamos que se fuera. No, porque a veces estaba montado su show. ¿Lo montaron? Estaba increíble montado. Habían hecho un gran trabajo todo el equipo de realización, de montaje y creatividad. Pues mira, la verdad fue una sorpresa también para mí y para todos. El que tomara la decisión. Él, antes de entrar a la academia, yo no estuve en los castings ni en el primer programa. Pero antes de eso, cuando llegué a revisar la información de todos, él había tenido un episodio de estos de ansiedad previo a entrar a la academia, de hecho, en el hotel, antes de entrar. Y luego, durante el programa, cuando yo ya tomé el proyecto, de hecho, Rocío Sánchez Azuara se ofreció a ir a platicar con él y le enseñó unos posts donde él había hecho bromeando de Rocío, de que quería estar en la academia, una cosa simpaticísima, y dio cidencia más bien. Y Rocío ahí platicó con él y lo convenció y lo impulsó. O sea, le trajimos especialistas. O sea, se le dio a él realmente todas las herramientas de especialistas, de gente que vino a motivarlo. El señor Garralda tuvo el gran gesto de arreglar y ambientar toda su casa. El tema de la peluca para su mami. O sea, de verdad, desde todos los puntos de vista, desde todos los lugares, quisimos apoyarlo. En un par de veces se quiso ir. Cuando me los llevé de pinta a la gocha, pues estaba feliz y todo. Y me decía, esto nos da fuerza, respirar el aire. Pero él siempre traía este asunto de querer en algún momento irse, regresar a casa. Entonces, las puertas de la academia, como yo lo he dicho en otras ocasiones, están abiertas. Para salir, no para entrar, porque para entrar ya son los que son y están los que están. Pero bueno, pues darles esa libertad a ellos de no retener a nadie. Hay muchas cosas que se escriben y que se dicen en redes de manera muy ignorante. Señalan que nosotros en algún momento íbamos a retener a alguien que tuviera algún problema de salud. Para nosotros lo más importante es salud física. Realmente esta es una experiencia en la que de corazón esperamos que salgan mejor preparados a la vida. ¿Y por qué trabajamos mucho en el humano? Bueno, ahorita que tú decías, viene alguien a hablarles de creencias la próxima semana. Pues porque el alma sostiene al artista. Tú como ser humano es el que sostiene a tu profesional. Y que ustedes día a día o allá se enfrentan, el arquitecto, el camarógrafo, el director, los conductores, los periodistas, los reporteros. Entonces, el que sostiene al profesionista es el humano, es el ser. A ese hay que darle herramientas para que puedas seguir adelante. Entonces, por eso, para nosotros es importante. Y esta vez, como Brandon, que me dijo, a mí me dijo, yo fui a verlo y me dijo, Andrés, mil gracias por todo. Estoy súper agradecido. Pero esta vez sí me voy. Y fue en este momento. Y además, no me lo dijo llorando. Estaba muy sereno. Me lo dijo con una sonrisa, con una satisfacción. Me dijo, para mí el haber llegado hasta acá, ya es un triunfo. No lo creía, ¿no? Me dijo, ya gané. Y fue en este momento que decide él grabar este video. Lo llevan a la cabina. Lo lanzan al aire para que Jaime supiera. Porque Jaime lo sabía, ¿no? Sí. Yo platicé con él en la mañana. Y había la posibilidad de que él llegara. Entonces, estuvimos en contacto con él durante la tarde. Mi productora, Pamela Pacheco, estuvo en contacto con él. Coincidía que iba su novia y su suegra a verlo. Entonces, nosotros le íbamos a hacer un reencuentro en el escenario. Y fue, pues, no. No lo vamos a hacer así. Teníamos la idea o la ilusión de que llegara a decir abiertamente. O a decir abiertamente, chicos, esta es mi decisión final, ¿no? Porque había esa posibilidad. Tal vez dijimos, esperamos que llegue al concierto. Si cambias de opinión, nos lo haces saber, ¿no? Deja que transcurra el día. Como les dije el otro día, no tomen decisiones permanentes por emociones pasajeras. Con la cabeza caliente. Fríos. Claro. Pero, bueno, pues, así se dio. Y lo sentimos mucho. Pero, bueno, yo creo que es un tipo que se va muy motivado, muy sereno, muy centrado, con muchas herramientas. Y no siempre el que gana la academia históricamente ha sido el más exitoso. Estoy de acuerdo. Así que no sabemos. Estoy de acuerdo. Entonces estábamos ya hasta sudando cuando estaba, ya para que se fuera Julio. ¿Era Julio o Edith Evans, no? Sí. Todo el mundo así, que no se vayan. Y el público empieza a gritar. Sí. Empieza a gritar. Bueno, no a ti. Pero empieza, que no se vaya ninguno. Y ahí tomas la decisión de que él sea o cómo pasa. Pues, lo que pasa es que al renunciar, en ese momento, para el equipo de producción, para mí, porque hasta el mismo Jaime. Sí, no sabía ni qué. Hizo un gesto de, neta, se van a ir dos hoy. O sea, me vas a romper el corazón por dos. Todavía que desembolsó 250 mil pesos. Todavía que se mochó, Jaime. Pero la verdad es que sí fue un momento en el, y es un programa en vivo. Claro. O sea, tienes que tomar una decisión ahí, no hay tiempo para pensarla, ni hay toma dos, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento fue, no, ¿sabes qué? ¿Por qué se va a ir alguien más esta noche? Sí. Oye, además de Brandon, ¿con qué otro alumno han tenido? Hablabas de Mar, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de, pues, altibajos, de situaciones en las que están en juego. La autoestima, la autoimagen, trabajar con eso que durante muchos años quizás traemos cargando y hasta que no te confrontas en un proyecto como este, pues, lo ves de frente y gritas por ayuda. Julio también tuvo una crisis. Julio también, hace, la semana pasada, antepasada. Julio tuvo una crisis y, por supuesto, en su momento contemplamos también y le acercamos a su mamá también para que platicara con él y que abiertamente tomara una decisión. Solamente le dijimos, ten calma. Trajimos a un psiquiatra y a un psicólogo y nuestro coach de vida trabajó con él y la especialista que tenemos ahí. Y se le dio la asistencia emocional y física necesaria. Y, bueno, él, les decía, decidió él por cuenta propia compartir ese asunto. Mar también en el tema de trastornos alimenticios. Dijo, yo quiero que esto sirva para ayudar a más chicas allá afuera, sin duda, ¿no? A mí me hubiera gustado que una voz antes hubiera escuchado a alguien como yo hace tiempo que hubiera levantado la mano y dicho, me está pasando esto. A quien yo siguiera, a quien yo admirara o a quien viera detrás de la pantalla. Porque no somos perfectos, ¿no? Porque estás ahí. Pero lo que tú dices es bien importante. ¿Qué cañón para ellos ha sido verse en las revisiones, sobre todo, del concierto, el ver en quiénes se convierten al momento de salir al escenario? Que justa nos lo decía, perdón que te interrumpa, nos lo decía esta, ay, se me fuese un nombre. Las chicas que vinieron, Jessy y la que cantaba flamenco, se me fuese un nombre. Flor. Flor, claro. Flor, justamente, gracias, Monche. Justamente decían que no tenían, o sea, salieron con la capacidad de las redes sociales y que no tenían ni idea. O sea, que iban al súper y no tenían ni idea de la capacidad de la gente que las quería. Y que las seguía, sí. Y ahora ellos verse en la pantalla o verse lo grandes que pueden ser. Tenemos un trabajo en México que hacer muy duro de merecimiento, de vernos con más amor, con más compasión, con más empatía. ¿Verdad? Definitivamente. Es cultural, ¿cierto? Para mí es un tema cultural. No nos la creemos. No nos la creemos, sí. No creemos que somos capaces de ir más allá de nuestros. Luego vemos uno que otro, es YouTube esto, ¿verdad? Luego vemos uno que otro idiota sentado en una silla. Entonces, ¿cómo es posible que ese tenga o ella tenga ese puesto si no tiene la capacidad intelectual? Es muy importante para mí trabajar en la inteligencia emocional, ¿no? Porque la intelectual te lleva, pero la emocional te mantiene. Y lo que quiero decir con eso es que quien está sentado en esa silla que tú aspiras, que tú quieres, él sí cree o sí siente que se lo merece. Y tú no, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pero, en fin, la verdad es que son unos chicos que están, son bárbaros. Ayer brillaron en el escenario. Fue un concierto mágico. Maravilloso. De verdad, mágico. Yo lloré con Lolita. Todos. Todos. Oye, pero todos llorando en cabina. De verdad, Chimino, el director de cámaras, todo el equipo detrás. Sí, el tema se prestaba muchísimo. El momento, Julio, cantando esto con su papá que lo perdió hace muchos años. Entonces, todo te conmovía. Todo el ambiente era propicio para que te tocara fibras, ¿no? Totalmente. ¿Tú con cuáles de los alumnos has conectado más personalmente? Aquí ya vas a tener que confesar. Aquí ya está. Está fuerte la pregunta. Mira, cuando entré al proyecto, lo primero que había que abordar, pues, era el tema técnico, presupuestal, operativo. La cuestión de fierros, digamos. Sí, los fierros y mucha parte, mucho en parte también trabajar en la organización del proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto, me conecté en lo creativo y dije, los chicos, ellos obviamente son nuestros protagonistas, ¿no? Yo creo que Jaime es un gran compañero de ellos, que ha sabido humanamente conectar. O sea, genuinamente Jaime está conectadísimo con ellos en un vínculo y en un lado humano y está entregado al proyecto con todo, Jaime, y los críticos también, ¿no? Por eso, este fin de semana va a entrar Chiquis a la casa a platicar con ellos. Pues, ella pidió clases incluso. Oye, Chiquis, me parece un gesto sumamente. ¿De verdad? Sí, sí, sí. De reconocer que los chicos están avanzando tanto que de pronto incluso un artista formado podría entrar a la academia a recibir refresh. ¿Quién de los artistas que hoy hay en México se ha dado el tiempo para tener este camp de preparación a todo nivel para poder trabajar? Y en tiempo récord. Sí, sí, en tiempo récord. Pero, bueno, para contestar tu pregunta, yo pienso que quienes están ahorita, ¿sabes? Extraño mucho a nuestro amigo guatemalteco también que se fue. Un tipo encantador y una muy buena persona. Pero creo que en este último momento, desde la doctora, desde Jessy, yo creo que ahí como Jessy... Personajazo Jessy, ¿eh? Personajazo. Sí, sí, sí. Increíble. Nuestro amigo guatemalteco y ellos quienes están ahorita, es una conexión distinta con todos. Además, ahora que nos fuimos a jugar al Gocha, me decían, oiga, este... Porque además ya luego te dicen, oiga. Claro, yo también, ¿está uno o qué? ¿Qué le hagan de usted? Y decían, oiga. Este, oiga, director, productor, sí, dime como quieras tú, dime cómo pasó. Y entonces, este, los veías jugar y sí es interesante cómo juegas, yo les decía, como juegas en el juego, juegas en la vida. Sí. O sea, ahí veías tú quienes son más arrojados, más valientes, más aventados. Es un ensayo. Y la realidad es que con todos tengo un vínculo. No he querido relacionarme mucho emocionalmente más porque no es correcto. Y segundo, también te duele. Pero que quede claro, no es favoritismo, pero hay conexiones y esas son muy poderosas. Esa es la realidad, Andrea. Sabes que este grupo tiene un nivel de sencillez, que ojalá lo conserven siempre, que la fama y la gente que está alrededor, porque qué importante es la gente que tienes a tu alrededor, que no los lleve a otro lugar. A veces ellos son los artistas y no lo saben, los mismos artistas. Te juro que sí, sí, es verdad. No es cierto. Sí, 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 el efecto ahí del cadenero del antro, ¿no? Sí, exactamente. Totalmente. Oye, y hablabas de Camil justamente con esta conexión que tienes. Sí. Y que ayer desembolsó. Y que ayer desembolsó. Muy bien. ¿De qué fue la idea? ¿Fue de él? Fue de él. ¿No le dijo nadie? ¿También te sorprendió? No, 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 a ver, me lo dijo en la junta que tengo con él antes de empezar, me dijo, oye, ¿cómo ves? Y le dije, pues buenísimo, y me dijo, y a ver si, ¿quién más se suma? Y bueno, pues, el tío Richie, ¿no? Respetuosamente. Don Patrón. Don Patrón, Ricardo Salinas, pues dijo, ahí va, un millón más, entonces ya la suma. Aquí también estamos unos pobres que necesitamos. Traigan las alcancías chicos de producción. Pero es verdad que se pueden sumar otros empresarios, como lo dio a conocer, para aumentar la cifra. Pues mira, ayer lo dijo Jaime, dijimos, bueno, pues bienvenido. O sea, la verdad es que ya 2 millones 250 mil pesos es una cifra bastante considerable. Pero bueno, Jaime hizo la invitación. Ayer dentro del público, cuando terminamos, se acercó alguien y dijo, oye, yo también quiero sumarme a lo de los chicos. Y le dije, déjame tu teléfono y yo reviso, déjame ver la parte legal. Oye, pues qué belleza que el público también se esté sumando, ¿no? Es que te prometo que la generación que estamos viendo hoy, eso es bien importante que la gente lo sepa, van a ser grandes artistas. Todos. Es una generación súper potente, con un alma y con una, no hay mala onda. Otra vibra. Es otra vibra. Hay muchas sororidades. Exacto. Y deseamos y confiamos en que se sigan preparando y que la parte humana la sigan trabajando para que no se pierdan en el camino. Para eso estás, ¿no? Y lo has hecho muy bien. Pero cuando acabe esto, ¿no? Ah, bueno. Te echarán una llamadita. Estaremos cerca porque ya van a ver la sorpresa de la próxima semana, ¿no? Ya hay disqueras involucradas. Desde el momento. Ya nos diste una sorpresa que es que Chiquis va a entrar a la casa. No lo sabían ya. No lo sabíamos, así que tomen nota. La segunda es el concierto que viene el próximo domingo. ¿Qué nos tienen preparado? Sigue este, lo dejaron con esta vara de este tamaño. Es bastante alta la que tenemos que brincar. Pues se nos ocurrió hacer un concierto igual temático a través de las décadas, de los 60s, de los 70s, de los 80s. Y que volvamos a vivir, ¿no? Quienes vivimos esta temporada con los vestuarios, con los ambientes de los 80s. Porque luego decimos, ay, los 80s fue antier, ¿no? Ya pasaron 44 años. No lo digas, por favor, porque los que nacimos un poquito antes, no, pues ya a ti te dicen, oiga. Podrían ser mis hijos. Bueno, yo tengo un sobrino, un sobrino de 10 años, que me dijo, tío, ¿qué es una máquina de escribir? ¿Cómo le describes que es una máquina de escribir? O sea, el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Aquí hay una pregunta. Bueno, no es pregunta, más bien es sugerencia para ti, dice. Ojalá hagan un concierto como el de Disney, pero de musicales. El fantasma de la ópera, Cats, Los Miserables. Suena muy bien. Que Lolita participa en el opening con ellos, estaría genial. Qué paranoia. Qué paranoia. Lo sumero mole. Sí. Ahora involucramos a algunos maestros. ¿Has visto? Estuvo Carballera, que es la voz de Timón, de hecho. Lo vi en el número inicial, claro que sí. Luego aquí dice, Brandon, invitar a su señora esposa, porque me imagino que todos se los van a preguntar. Ay, ¿qué pasó? Que todo mundo pregunta que si va a entrar Maite Perroni a la casa. Aquí dice. Ya te están comprometiendo. A ver, mi esposa es fan de la academia. Pero mi esposa no va a venir. Mi esposa es fan, no. Mi esposa es fan de la academia y de hecho iba a venir con mi hija a ver el concierto. Qué lindo. Este fin de semana pasado. El de Disney. El de Disney. Pero pues nuestra hija se duerme a las 8 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, como mucho. Lo vieron en casa. Como muchos niños. Y lo vio un ratito y se fueron a dormir. Ahora, sin embargo, sí va a venir a saludarlos. Ah, muy bien. Sí va a venir este fin de semana. Yo igual le di la libertad. Le dije, mi amor, como tú quieras. Puedes entrar a saludarlos a la casa y platicar con ellos. O en un momento, en los ensayos, pues platicar con ellos, pero ella sí quiere venir. Y tiene, no voy a decir quiénes, pero tiene sus favoritos, sus consentidos. Y ayer lloraba y entonces, bueno. Julio, uno de ellos entonces. Entonces, pues sí. Pues, Julio, Mario, Caro, Isabel y están muy cañones. Miren, ya llevamos varias. Entonces, entra Chiquis a la casa, atención. El concierto que viene es de los 80. Maite Perroni va a entrar también a saludarlos. ¿Y qué más? No, ya con eso, ¿no? La gran final. Algo de la gran final. La gran final, Jonas, quiero decirles que va a ser algo espectacular. No, yo tengo una duda, perdón. Antes de, en este domingo ya no sale nadie. Sí. Ah, ¿sale todavía alguien más? Sí, sí, sí. No, ya no saquen a nadie, por favor. Sí. Se va uno. Uno. Se va uno. Sí iban a ir tres, ¿eh? Iban a decir, se va uno cada media hora. Ay, no. No, no, no. Ay, qué malo. No, no, no. Esa sí es crueldad. Es tu tiempo de risa y dolor. Te juro que ya te duele. No, sí. En serio, ya nosotros estamos en la cabina. La cabina es un llanto cuando, pero sí vivimos, no, se va un académico más, este, para llegar a la final con siete. Con siete. OK. Luego con siete. Y este fin de semana que viene, pues, tenemos esto que te decía, las décadas, 60, 70, 80, 90, y 2000, y algunos enfrentamientos. Ya vamos a poner algunos duetos y los vamos a enfrentar un poco también para tener eso. Está buena la dinámica, es más confrontativa. Sí. Y sabes que yo también quiero aprovechar para decir algo de lo que no se habla luego en ningún lado, porque son datos que tienes detrás de cámaras. Pero nosotros vemos el rating. Y la gente lo que le gusta ver, o sea, porque el otro día me habló de un periódico, oye, ¿qué invitados musicales van a ver? Están padres los invitados. Bienvenidos. Es un honor que vengan a compartir con los chicos. Engalana la noche. Engalana, por supuesto, la noche. Pero la gente lo que quiere ver son los números musicales, las intervenciones de los críticos, este, y sus piezas, poder conocerlos un poco más. Totalmente. Entonces, la academia es de ellos. Ellos son los protagonistas, bueno, obviamente junto con Jaime y con los críticos que lo hacen increíble y maravillosamente bien. Pero, bueno, eso es lo que la gente quiere ver. Que ayer ya se reconciliaron un poco, ¿verdad? Sí. Ya reconocieron que el montaje ha estado espectacular. Qué duros fueron la semana pasada. Pero Gavito ya cambió y hasta les agradeció. Bombas de fuego al escenario. ¿Qué sientes cuando tiran duro a matar? Durísimo. Pues yo los tengo a todos aquí así en este, pero obviamente nos deja ser. O sea, a ver, para nosotros la crítica que dan para eso están es súper importante. Entonces, hay que dejar, donde ya me meto fue al principio, ¿no? Donde se podía, podía ya haber alguna falta de respeto entre Héctor, se lo dije en su momento, le dije a Lola y con él, le dije, a ver, todo, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero sin faltarnos al respeto. Por favor, entre ustedes, detrás de cámaras y mucho más. En el programa. No, frente a la cámara. ¿Y detrás de cámaras hay reconciliación al final del concierto o cada quien se va con su golpe? La gran mayoría de veces hay reconciliación. Yo inicio el proyecto, el programa, cada concierto, jalo a todo el equipo de producción, a todo el staff, a Vanessa, a Ricardo, grandes colaboradores y a todo el equipo de producción, a los críticos en ocasiones, a darnos un abrazo con los académicos y ahora con los exacadémicos, para que arranquemos la energía de todos puesta ahí en el escenario y que nos vaya bien a todos. Sin embargo, pues, este es un programa que está vivo. Entonces, es un cúmulo de emociones durante el desarrollo y yo los voy dejando ser nada más. Con respeto. Con respeto, exacto. La gran final. Cuéntame, alguito. No, de eso no les voy a decir nada. Pero va a ser una gran final. No. Seguramente. Va a ser una gran final. Queremos ser algo con un grande, con orquesta, con la OTI, con algo súper elegante. Pues, a lo que es la academia, ¿no? A este proyecto clásico con tantos valores y con... Nos ponen unas cosas en las redes. ¿Están viendo el hashtag de que se alargue? Yo también digo que se alargue. Pues, que se alargue. Aquí habíamos planteado con Héctor que después de que llegue la final, se hagan unas galas. Ahí estamos produciendo. Adelante, yo feliz, vénganse conmigo a la cabina. Vénganse conmigo a la cabina. ¿Es una craque? Que se hagan unas galas. Pues, si ya tenemos ahí el talento, es lo que yo digo. Sí, sí, sí. Pero si hay posibilidad, ¿no? Nos encantaría. De alargar el proyecto como tal, no. O sea, según lo que hemos platicado, lo que han dicho, tiene ese ciclo. ¿Qué ocurra más adelante? Ha sido tan exitoso. El proyecto, gracias a Dios, nos han voltado a ver también las ventas. Arrancamos con la mitad de ventas y ahora estamos al doble. Ha crecido al doble las ventas. En audiencia también, gracias a Dios, está muy bien. La gente está muy conectada. Y, sobre todo, el tener la satisfacción de hacer estos conciertos y estos shows con esta calidad que TV Azteca tiene y que se ve que son los 31 años que tiene. Y hay que hacerlos a ese nivel y entregárselos a la gente, al público, porque nos importa que vean estos conciertos que hacemos, estos shows, están a nivel de cualquier show en el mundo. Así es. O sea, tú podrías ponerle play a la academia en cualquier lugar del planeta en otro idioma y puedas estar desde cualquier lugar. De verdad, no lo digo por mí, lo digo por todo el equipo que está detrás, por todo el equipo de producción que hacen un trabajo extraordinario. Y, sobre todo, de verdad, aquí están los nuevos artistas mexicanos que van a poner alto el nombre de México en todo el mundo. Nos preguntábamos la vez pasada si algún acercamiento ya tenían con disqueras, con promotores. Ah, dijo que también hay. Bueno, ha habido. Este fin de semana, este fin de semana, no te lo voy a decir ahorita. No, ya. Pero ya estamos aquí, ya estamos centrados en ganas. Andrés ya lo dijo el día. Andrés ya lo dijo el lunes, ya para que lo decimos el domingo. Pero sí hay una sorpresa el domingo. Sí hay disqueras involucradas e interesadas en los chicos. Y, bienvenido, pues, de eso se trata, ¿no? Que como empresa, que como humanos, como colaboradores, como productores, como disqueras, busquemos la manera de que cada alumno, cada académico tenga el mejor proyecto de vida a nivel profesional. Sí, que Azteca tenga a lo mejor un acompañamiento después de que salgan los finalistas, ¿no? Como decíamos, a lo mejor ni el finalista es el que tiene un desempeño más rápido, más grande, porque suele ocurrir. Por lo pronto, este 27, o sea, los chicos, antes de salir de la academia, van a dar un concierto con los exacadémicos en el Tour Generaciones. ¿Ten que pagar esa mención? El viernes, ¿no? El viernes 27. Es gratis, es gratis. En la arena. Van con los ojos vendados, una camioneta. Oye, ¿sí cómo los van a sacar? En la arena de Ciudad de México, sí, nos vamos a dar unas camionetas y directo al concierto, pero vamos a grabar la experiencia para ellos porque ellos no han salido, no han visto la euforia. No, porque más imagínate la arena Ciudad de México. Bueno, pues ahí. Sí. No también debe ser. Digo, si de por sí el escenario de la academia es imponente, ahora imagínate. Eso es lo importante. Sí. Antes de que salgan, ya les cumples una promesa de subirlos a un escenario de tal envergadura junto a los exacadémicos que la verdad ha sido un placer tenerlos a todos ahí. Se han portado increíble. Y llegan y conectan con ellos con, pues, de una manera tan natural y tan orgánica, ¿no? La verdad es que sí se ha hecho también ahí una buena. No platican mucho porque no, cuidamos que no platiquen mucho del exterior, pero ha sido padrísimo. Qué agraciados, ¿eh? O sea, recibir tantas cosas en un tiempo récord, ¿no? De venir de no ser conocidos. No digo no ser nadie porque seguramente en su entorno ellos ya habían hecho una, ya habían dado una batalla por ser reconocidos o incursionar. Pero recibir tantas cosas buenas, tantas dádivas en tan poco tiempo, sigue siendo muy loable y por eso decimos que es el proyecto en este corte más icónico de Azteca, que sigue reuniendo a las familias, a tu hijita, a tu esposa, a ver la televisión. Sin duda de México. Y creo que este proyecto le va a dar además un boost grande a este tipo de proyectos en los cuales te puedes sentar a ver con la familia. Es un programa con valores, con entretenimiento, con alegría, con emociones. Entonces, bueno, pues para mí es un proyecto redondo. Hoy, por ejemplo, antes de que se me olvide, trajimos a una chica que es especialista en... En karate. En karate. Lo sé. ¿La viste? Lo sé. En boxeo, en kickboxing, en varias artes marciales. Nos la trajimos de Estados Unidos. Claro que aquí en México existen muchas mujeres y muchos hombres que lo hacen. Pero esta chica sigue en redes sociales. A Jaime, ahí empezó a seguirme a mí, empezó a seguir a la academia. Y dijo, oye, qué increíble proyecto. ¿Puedo ir? Me encantaría darle a los chicos algo de lo que yo hago. Vente. Vino. Y a mí me hizo mucho sentido el que ella les diera una clase hoy, porque regularmente los lunes no tienen acondicionamiento físico para que descanse. Sí. Yo dije, no. Lo que necesitamos es que toda la emoción con la que se quedaron en el cuerpo el lunes la saquen. Claro. Porque esta semana viene todo lo que regularmente se hace. Preparar la semifinal. El concierto el fin de semana más el concierto en la Arena Ciudad de México. Entonces, tienen que estar... Guau. Con toda la potencia. No paran, ¿eh? Con toda la potencia. Oye, pero además Andrés dice que tenía ocho hijos. Bueno, esos son los académicos. Pero tu gente de producción también. Me ha tocado escucharte que los mandas a dormir y a descansar. Sí. Esos son tus otros hijos. Sí, sí, sí. A ver, el equipo es el equipo. Entonces, yo a ellos la verdad es que les tengo un profundo agradecimiento y todo lo que pueda hacer para que estén mejor. Porque esto es de lunes a domingo, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos vamos turnando. ¿Quién puede descansar? ¿Quién puede ir? Pero el día de ayer, por ejemplo, fue... Bueno, pues pidamos unos tacos y pidamos además... Ya sea el reality de trato. El lado. Sí. Se pone cañón. Te llevas dos encomiendas. Las galas de la academia al terminar la academia. Pluma. A punto. Y el reality del reality. Bien. Oye, ese reality, reality, propongámoslo. Pues sí. Ustedes han de tener unas historias que contar. Deberíamos hacer una historia de esos... De esos... De esas notas. Notas icónicas. Podríamos hacer un capítulo por nota. Pues también, también podemos. Aquí ya... Ya lo dijo la señora Chapoy. Valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. Aquí atrás está nuestra productora. Ahorita le pasamos la nota. Yo he hecho ficción, señor. La idea. Productor, productora. Yo he hecho ficción también. Con mucho gusto he hecho series de televisión. Encantado. Nos sentimos ya. Mira, ya hicimos muy buen intercambio de ideas y todo. Hasta con eso. Oigan, estamos por despedirnos y pues te agradecemos muchísimo la visita. Ha sido de muchísima revelación, ¿no? Nos llevamos aquí muchas noticias y primicias. Esperemos que la hayan disfrutado. No se olviden, el próximo domingo a las 8 de la noche, la semifinal. Ya la semifinal de la Academia 2024. Así es. Con la mujer presente. Con Aide, saludando a los académicos. Voy a saludar. Saludar, saludar. Y posiblemente se quede al concierto. No sabemos si la conversas. Seguro se va a quedar. No, seguro se queda al concierto. Ah, padrísimo. Un palomazo, tal vez. No, no tanto. Ah, no, porque la niña tiene que ir a dormir. La niña tiene que ir a dormir. Ya lo estamos aquí convenciendo de más, cada vez más. Sería feliz. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Ale, qué gusto. Muchas gracias, gracias. Nos vemos la próxima y no se pierdan la Academia a las 8 de la noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Salud. Salud.